Música Yadilu kalu, kalu alenda londo kako Ye mindeleba itu kaba itula Simba kukwe Ye genge ndemono Lubo kilaba na mbame Yaba kanikina Kabwe balenda jati silenza Yaba sisila Kidibu kuyatamula Yaba kanikina Kabwe balenda jati silenza Yaba sisila Kidibu kuyatamula Kwa se Kiyala keyala Kaba simo Yala kiyale Yala kiyala Nunga kikenunga Kanda noli Kiyala kiyale Kiyala kiyala Mbiki kwanza kalomba kyan kanda noli Mbiki kyan Deku kyan me la Ami makukam para길 elami sa tatasi Deku kyan me la Ami makukam para absolute reconsider Kiyala kija padatasi Deku kyan me la Eh, mi mikesemBe valuable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!